Lunes 4 de diciembre, a las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Zorzales con Paralela. Solo dos disparos para bajar una de las aves más esquivas de los cielos peninsulares, aquí, en Cazavisión. Lunes 4 de diciembre, a las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Zorzales con Paralela.